El Jolgor Palomita de alto vuelo, palomita mensajera Dile a mi madrecita que yo lloro por tu fe fecha Si te contestan llorando, si te contestan sufriendo Palomita mensajera, dile a mi madrecita que yo lloro por su fecha Voy buscando cerros quebrados Los directos de la noche, ay lunita de la noche Alomor a mi de la calle que no, voy en búsqueda en mi patadero Voy cruzando cordilleras, voy portando las nevadas En búsqueda de mi madrecita, en búsqueda de mi madrecita Para el hermoso pueblo de Santa María Colpabamba, Cochabamba, Huynos, Cedro El Valle de Lambras, con cariño les canto Mamita, mamita, mamita Mamita, ¿dónde estás? Mamita Mamita, te busco por cerros de brazas Mamita, ¿dónde estás? Mamita, te busco por cerros de brazas Para Pablo Prunciones El seño que marca la diferencia En el corazón del pueblo peruano Mamita, te busco por cerros de brazas Perú, gracias por darme la oportunidad De recorrer a cada uno de los rincones Por eso, les canto con todo mi corazón Mañana, me galejo pasado Me retiro para no seguir llorando Para no ver tu mala cara Mañana, me hiciste llorar con tus engaños Pero llorarás cuando me vayas Lejos, muy lejos, nunca volveré Me hiciste llorar con tus engaños Me hiciste sufrir con tus traiciones Pero llorarás cuando me vayas Lejos, muy lejos, nunca volveré Mañana, muy lejos, nunca volveré Mañana, me voy, me voy muy lejos Por favor, no preguntes por mí ¿A dónde voy? ¿A qué voy? ¿Qué te importa mi vida ya? Mañana, muy lejos, nunca volveré Mañana, me galejo pasado Me retiro para no seguir llorando Para no ver tu mala cara Me hiciste llorar con tus engaños Me hiciste sufrir con tus traiciones Pero llorarás cuando me vayas Lejos, muy lejos, nunca volveré Me hiciste llorar con tus engaños Me hiciste sufrir con tus traiciones Pero llorarás cuando me vayas Lejos, muy lejos, nunca volveré Para Pablo Bruyón es internacional Que marca la diferencia con cariño Todo en la vida se paga Llanto por llanto se paga Todo en la vida se paga Gusta por gusta se paga Todo en la vida se paga Llanto por llanto se paga Todo en la vida se paga Gota por gota se paga Todo en esta vida se paga Gota por gota, llanto por llanto Yo no, armi flores No llores, no llores Canciones que nacen del corazón Canciones que nacen del alma Para mi periós profundo Con respeto y cariño Camionero, mal la noche Chococito, mal la noche Cuidadito, confuerte a verte Cuidadito, confuerte a verte Nos vamos por las rutas del Perú Al sur, al norte y al centro Con cariño Corre, 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 camioncito Corre, corre, yo cortito Levantando, voy pa' de vera Levantando, voy pa' de vera Salud, salud, salud Mercedes Aria, transporte flores En Tacma, Perú La gorro, va pasando La gorro, va pasando Cerro de Quillón Va cruzando Mi recuerdo Paz, pa' de vera Mi recuerdo Paz, pa' de vera Cuanto te amo Perú Cuanto te quiero mi huancabelica Por eso te canto Con el corazón en la mano Música 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 Por favor Música Música